Nos encontramos en la provincia de Yauli, exactamente a las afueras de la planta de tratamiento de aguas ácidas Tunnel Kings Mill de la compañía minera Chinalco. En estos momentos ya acaba de hacer su ingreso el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, junto a su comitiva. Él se encargará de inspeccionar las obras que se han realizado hasta el momento en esta planta de tratamiento. Al final de la jornada va a anunciar la fecha para la ejecución del proyecto Toromocho aquí en el departamento de Junín. Es una excelente noticia para el Perú que la empresa Chinalco, la empresa más grande de China, haya anunciado una inversión de 4.800 millones de dólares en este proyecto, dado que ha decidido ampliar el proyecto. Ahora el proyecto tiene una capacidad de 300.000 toneladas anuales de cobre fino. Esto significa que tiene 25 años de vida el proyecto, tiene 1.500 millones de toneladas de reservas. Este proyecto va a comenzar a producir el mes de diciembre de este año. Hemos visto también, estamos en este momento en la nueva ciudad de Morococha, que tiene cinco colegios, tiene cinco iglesias, tiene un coliseo, es una ciudad con todas las comunidades. Hemos visto que es un proyecto que se ha desarrollado con los más altos estándares, por ejemplo, en el tema del agua. Lo importante de ver acá es cómo la minería moderna puede tratar las aguas ambientalmente y al mismo momento aprovecharlas y el resto vertirlas al río para que tenga su curso normal para otras aplicaciones. La particularidad de esta planta es que va a tratar, va a limpiar las aguas contaminadas que se vertían directamente hacia el río Yauli. Hoy en día, desde el 2010, estas aguas son tratadas en esta planta. Y el resultado que se obtiene de este tratamiento es que el agua, o la calidad del agua con que se vierte, es un agua de calidad 3. Un agua que es apta tanto para el regadío como también para los animales. Este río es bien importante porque es un afluente del río Mantaro y por ende, estas aguas hoy en día están yendo limpias para lo que es el regadío de todo el Valle del Mantaro.